ok ok este es el vídeo número 260 del curso de flet seguimos adelante ok entonces permítanme por aquí está la ventana podemos agregar un nuevo board estemos aquí proyecto o cualquier cosa se crea el proyecto podemos agregar una lista cualquier color ahí se crea podemos agregar tarjetas las que queramos todo está bien ahí se marcan etcétera listo pero al momento de intentar realizar la eliminación y si puedo limpiar esto aquí y el término listo demos clic aquí en el botón de elite ritmo list pero no ocurre nada reiniciaré la aplicación limpiamos la terminal volvemos a ejecutar esperamos un segundo ahí aparece ok entonces nos vamos aquí repetimos ese proceso escribimos cualquier valor la idea es poder eliminar está en cría y clics rimo blix pero no ocurre la eliminación vale este es este es el método de elite list es el método que permite eliminar una lista ahí invoca el método ritmo plics del board un board es un contenedor de un board list esta instancia se pasa al momento de crear el objeto o un objeto de la clase board list cierto un objeto de esta clase ese board ese board a ver rimo blix llega aquí porque esto se está imprimiendo dice rimo blix y aquí intenta hacer la eliminación que pasa si nos pasamos acá no aparece o sea si se eliminó pero no desaparece algo está ocurriendo ahí se tendría que refrescar la vista porque si aparece pero no se remueve a ver este es el método voy a abrir el editor visual studio code directamente aquí es necesario a iniciar sesión en github para poder utilizar el editor visual studio code ahí dentro para poder facilitar este proceso este es el boar list cuando llamamos a la función remove list que es en esta no se llama remove sino delete list es esta sencillamente se llama remove list de la clase board que es esta voy a colocarla a la izquierda tenemos este es el update lo tenemos escrito acá no ahí está el problema sea punto update refrescamos la vista actual el board actual intentemos lo nuevamente nos metemos a este board creamos cualquier cosa digamos proyecto agreguemos opciones aquí y le damos eliminar ahora si desaparece podemos quitar estos mensajes de impresión no aquí no hay ninguno ya donde más hay aquí se recargó la página porque dice modificaciones haré un cómic que diga y hacía falta invocar el método update para la remoción para la remoción visual de una lista control enter ok esto ya es funcional coloquemos cualquier color y podríamos agregar otro proyecto de este color podríamos a ver el móvil listo aquí podemos agregar vale la sección de miembros no es funcional no entiendo por qué no navega acá a los boards a ver atrás tiene que refrescarse porque no navega solamente cuando seleccionamos un un board si se activa esta parte pero si le decimos board no aparece el listado de boards que estará pasando revisaremos esa parte en el siguiente vídeo listo entonces dejamos hasta aquí la sección de 3 tienes que ir Jour